Por increíble que parezca, el partido gobernante representado por Arturo Ávila Morena tiene que debatir con cuatro opositores sobre la reforma al Poder Judicial de López Obrador. Corre video. Sí, bueno, solo comentar, la diputada de Acción Nacional comentaba que no habíamos hecho modificaciones al dictamen. Y yo fui uno de los que presentó una de las reservas importante que recoge justamente lo que escuchamos en los diálogos por la reforma judicial. Tres modificaciones, ¿no? Tres modificaciones, pero la más importante tiene que ver con reconocerle a los jueces y a los magistrados sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque la propia Suprema Corte de Justicia había determinado en un criterio del 20 de enero del 2009 que al no haber una subordinación de los jueces y de los magistrados no se le podía considerar trabajador. Y nosotros, como siempre, hemos estado cerca de los trabajadores. Hemos estado cerca y recogiendo, por supuesto, las experiencias en estos diálogos. Entonces, decidimos incorporar al dictamen esta reserva que les va a dar tres meses, veinte días por año, y todos aquellos derechos adquiridos en caso de que no ganen la elección o en caso de que decidan no participar. A ver, en las fiscalías es donde se procura la justicia en beneficio de las y los ciudadanos. No lo tocan. Escucho mucho ese argumento de que no tocan la corrupción, que no tocan el verdadero origen de la falta de impartición de justicia. Para nada, es un tema de narrativa simplemente de Morena. Te pongo tres cosas rápidas. Esta no es una reforma que busque justicia, es una reforma para quitar a unas personas, es una reforma que no tiene un comparativo doctrinal, es una reforma que no ha sido practicada en simulacros, de votación, en nada de eso. Bueno, en Bolivia sí. Sí, bueno, pero no, pero no, pero, pero... Me arrepiento de haber metido los ponchos. Yo lo que le decía es que no entiendo por qué la urgencia, o sea, es un momento histórico para el país, es un momento en que por primera vez México va a tener una presidenta de la república. Pues parece que esta reforma la escribió el mismísimo demonio, si escuchamos acá lo que dicen los compañeros del PAN, de MC y del PRI. Pues lo que pasa es que yo los entiendo, ellos están buscando proteger los privilegios de unos cuantos, están buscando proteger los privilegios que hoy tienen, pues sí, varias personas. A ver, el propio, la propia Norma Piña, este diputado, se reúne en lo cortito con Alito Moreno. La verdad, la verdad. ¿Cómo es? Pero déjenme terminar, porque ahí está mi tiempo, ahí me quedan mis 34 segundos, ¿no? En un minuto te contesto. Y lo que sigue también, ¿no? Dale, dale. Comentarlo con toda claridad, ¿no? A veces me da la impresión de que a ustedes se les olvida la historia. No, porque sabe. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué? Habla la diputada. ¿Por qué tanta urgencia? Pues porque los mexicanos tienen urgencia en que vengan, o tener un sistema judicial, un sistema jurídico que les haga justicia. Los dejaron olvidados. Que ahora le hagamos los. Casos de jueces impunes. No, ahora sí ya lo vamos a hacer. Ah, pero cuando fueron gobierno, no hicieron nada absolutamente. Es más, abusaron de las facultades que tenían para nombrar ministros directamente, cercanos a los presidentes. El último ministro es de Unión Abatres. Disculpenme. Entonces, dejarlo con claridad. Las cosas como son. ¿Qué defienden? ¿Por qué le tienen tanto miedo al pueblo? A ver, yo defiendo los privilegios de la libertad, de la impartición de posibilidad. Porque sacan mucho este tema de la reunión de Alejandro Moreno con Orma Piña. Rubén. A ver, en la política, si es que esto existió, porque yo no sabía que existiera, ni hay una prueba legal que diga que existió, pero en la política todos nos reunimos. Yo puedo sacarte cientos de veces que me he reunido con mucha gente. ¿Con Orma Piña estás reunido? No, jamás no la conozco. Pero conozco a todos los secretarios de gobernación, de los de ustedes y los de nosotros, a todos. Y me he reunido con todos. Y conozco a muchas gentes que están con ustedes y eso no quiere decir absolutamente nada. ¿Presiento un partido? Eso es, discúlpame. No, pero yo he sido secretario general del partido. No, no, no. ¿Presiento un partido se relaciona con la presidenta de la Suprema Corte? ¿Entiendo? No, no, déjame terminar, déjame terminar, porque es muy claro, como hace Morena, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos votando? Se llaman falacias. Los quiero ver en esa votación. Y ese día que quiebre esta nación, van a pasar a la historia como pasó Santana. Igualito que Santana. Y como Salinas, y como Cedillo. Y como Felipe Calderón, y como Vicente Fox. El diputado hacía referencia a la historia. Recordemos que en este país los jueces solo se elegían mediante el voto popular con Porfirio Díaz. O sea, es una ridiculez cuando intentan llevar todavía al terreno de los liberales y conservadores. Parece muy divertido. Esto a mí me divierte de Arturo. La verdad es que es preocupante lo que le están haciendo. De los jueces, ministros magistrados, los va a escoger el pueblo. Y verticalizan como siempre hacen. Todos son corruptos. Todos son. Ajá. Está bien. Si todos son corruptos, ¿por qué en la propia ley les permiten que se puedan inscribir? Si ya saben que son corruptos. A ver, Arturo. No, no hemos dicho que todos son corruptos. Estamos diciendo. Pues el presidente sí. Estamos diciendo que una gran parte del sistema judicial con algunas. Algunas. A ver, yo siempre he dicho, bueno, incluso en sus partidos. Hay algunas. Algunas. Muy poquitas. Casi microscópicas a la edad de gente que es decente. Pero es el mismo caso acá. ¿No? En cambio. Rubén. Esta no es una reforma de justicia, yo insisto. Es una iniciativa muy desaseada. Y eso lo saben ellos y lo comentan ahí en los corrillos. Es muy, muy desaseada. La próxima semana. Yo tengo un guate ahí en la cámara que quiero mucho y que admiro además. Que un día tapó la carretera Panamericana como 30 días. Uy. Y ustedes tienen un amigo que tapó reforma como. ¿Cuántos meses? Dos meses. Pues nomás nos robaron la presidencia. Oye, bueno. ¿Quién tiene otro amigo que está al caballo? Ahorita se quieren robar la corte. Hay quien ve. Hay quien ve. Cerramos un minuto. Nada más para comentar. Hay quien ve el tema de reforma como una decisión inteligente, ¿no? Porque la gente estaba muy enojada. Sí. Muy enojada. Es decir, nos habían robado una elección con un fraude electoral y eso podía provocar violencia. Y había que despresurizar, ¿no? Y me parece que fue un acierto el de Andrés Manuel López Obrador a hacer una manifestación pacífica, ¿no? Así es que a mí me parece que Andrés Manuel siempre ha estado en esos momentos importantes y creo que la historia le ha dado la razón. A los que hoy gobiernan, que no vuelten al pasado. Hoy tienen un gran futuro. Tienen la primera presidenta mujer en la historia y deben escribir esa historia correcta para que la presidenta Claudia Sheinbaum pase a la historia. A mí me gustaría que dejaran gobernar a Claudia Sheinbaum y que ella tomara las decisiones. Y para eso, los que hemos sido electos para, solamente es después de nuestra protesta. Bien. Arturo Ávila, justicia, ¿no? Porque te dejaron plantados. Nos dejaron plantados. Venga. Yo decirles que, bueno, me impresiona mucho el pronóstico tan terrible y apocalíptico que cierren. Ojalá y adentro ustedes no lo deseen en serio. No lo deseamos. Segunda, cuando ustedes dicen, dejen gobernar, no, la presidenta va a gobernar. No la subestimen, ¿eh? Es una gran mujer. Pospongan esto. Una mujer de primera. No lo dudamos. Es una persona que verdaderamente, verdaderamente va a seguir haciendo historia en México. Y si les duela o no les duela, vamos a seguir profundizando la transformación en nuestro país. Queremos alejarnos de lo que ustedes representaban. No queremos parecernos nada cuando nos dice la diputada, no vuelvan al pasado. Claro que no volvemos, no queremos volver al pasado. Por los mismos actores del pasado ahora en Moreno. Queremos cambiar, por supuesto, la historia de nuestro país. Y lo vamos a lograr. Así es que estén atentos. Y ojalá y en algún momento, como algunos senadores hoy o mañana o en estos días, se van a poner del lado correcto de la historia. Ustedes tengan esa sensibilidad para estar del lado correcto de la historia. Arturo, gracias. Es increíble cómo los tiempos han cambiado. Fíjate en la mesa. Tienes a la representante del Movimiento Ciudadano. Tienes a la del PAN y al del PRI. Debatiendo contra uno de Morena. Cuando en otros tiempos, cuando se estaba discutiendo la reforma energética, con el aumento al IVA del 15 al 16 con Calderón. Te estoy dando de otras etapas, otros sexenios, datos. Pues tú no sentabas a uno del PRI que era gobernante o uno del PAN que era gobernante y le ponías a gente de MC y a otro del PT y a otro del PRD. Los tres en contra del PAN o los tres en contra del PRI en Televisión Nacional. Duro y dale, duro y dale. Y rotando la voz para que nada más una vez hablar el del PAN o el del PRI en su momento gobernante para defender la reforma. Eso nunca lo veías. Y ahora es todos contra Arturo. Que obviamente él no necesita ayuda, pero qué padre, ¿no? ¿Por qué no ponen a alguien del PT a una mujer del verde para defender su posición? No. Ponen a las tres fuerzas chiquitas, porque MC es muy chiquito, el PRI es muy chiquito, y los ponen ahí como si estuvieran a la par de Morena. Y eso es lo que molesta. Dicen que el país se va a acabar. No, ya se acabó cuando estaba Calderón, ya se acabó con los tubos Peña, ya se acabó con los tubos Fox. Ahora resulta que el país se va a terminar ahora. Ellos tenían el noventa y tantos por ciento de representación en las cámaras y cambiaban la constitución como querían. Y cuando la izquierda se manifestaba, no nos hacían caso. No había micrófonos y drones. Bueno, los drones no estaban de moda, no llegaban, pero no había helicópteros sobrevolando, ni se ponían en los techos a filmar. Las grandes manifestaciones que había de la izquierda en contra del PRI del PAN, eso no valía. Dicen, es que Obrador bloqueó reforma dos veces, pues nos robaron la elección, nada más y nada menos. Y dicen, se quieren robar la corte. Si la corte ya la tenemos, es cuestión de que pase el tiempo para que Claudia ponga cuatro ministros. ¿Y qué crees? Esos ministros, afines a la izquierda, van a aceptar hacer una reforma judicial. Siempre vamos a ganar. Si apruebe o no la reforma, esta de Obrador, vamos siempre a ganar nosotros, porque la gente está muy politizada. Se gana y se pierda esta reforma al Poder Judicial, la del domingo. Como quiera, nosotros ya tenemos la onza ganadora, tenemos al pueblo en nuestras manos, porque como bien dice Arturo Ávila, no queremos regresar al pasado. No con Don Porfirio, con el PRI y el PAN que nos gobernaron los neoliberales, que entregaron a México en manos de unos cuantos. Dime qué opinas tú. Hasta luego.